Lectura de la profecía de Ezequiel Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente el encanto de tus ojos, pero tú no entones una lamentación. No hagas duelo, no llores, no derrames lágrimas. Suspira en silencio, no hagas ningún rito fúnebre. Ponte el turbante y cálzate las sandalias. No te cubras la barba ni comas el pan del duelo. Yo había hablado a la gente por la mañana y por la tarde murió mi mujer. Al día siguiente hice lo que se me había ordenado. Entonces me dijo la gente, ¿Quieres explicarnos qué significa lo que estás haciendo? Le respondí, he recibido esta palabra del Señor. Di a la casa de Israel, esto dice el Señor Dios, Voy a profanar mi santuario, el balbarte del que estáis orgullosos, encanto de vuestros ojos, esperanza de vuestra vida. Los hijos e hijas que dejasteis en Jerusalén caerán a espada. Entonces haréis lo que he hecho. No os cubriréis la barba ni comeréis el pan del duelo. Seguiréis con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies. No entonaréis una lamentación ni lloraréis. Os consumiréis por vuestras culpas y gemiréis unos con otros. Ezequiel os servirá de señal. Haréis lo mismo que él ha hecho. Y cuando suceda, comprenderéis que yo soy el Señor Dios. Palabra de Dios. Despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró. Y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor e irritado, rechazó a sus hijos e hijas. Despreciaste al Dios que te engendró. Y dijo, les ocultaré mi rostro y veré cuál es su suerte, porque son una generación pervertida, unos hijos desleales. Despreciaste al Dios que te engendró. Me han dado celos con un Dios que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos vacíos. Pues yo les daré celos con un pueblo que no es pueblo. Con una nación fatua los irritaré. Despreciaste al Dios que te engendró. Aleluya, 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 aleluya. Dichos son los pobres en el Espíritu, dice el Señor. Porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del santo evangelio según Salmateo. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó. Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para ganar la vida eterna? Jesús le contestó. ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él entonces preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó. Si quieres ser perfecto, anda. Vende tus bienes. Da el dinero a los pobres. Y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue muy triste porque era muy rico. Palabra del Señor. Donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Dirá también el Señor en otro momento, del Evangelio. Y yo creo que esta frase, pues recogen y sintetizan preciosa y precisamente este mensaje del Evangelio que acabamos, de este pasaje del Evangelio que acabamos de proclamar. No sé si me entendéis ahora por qué tengo yo tanta cosa por esa expresión que hemos acuñado. Buena gente. Pero, a pesar de ser buena gente, ese muchacho no era feliz. Sentía en el fondo de su ser un gran vacío. Y fijaos que, por el contexto, era creyente. Creía en llave de Dios. Y cumplía a rajatabla, según él nos dice, con toda sinceridad, los mandamientos, cuando el Señor se lo recuerda. Y pues sí, ya lo sé. Pero, aún así, ese muchacho, buena gente, sentía un gran vacío. Él, en el fondo de su ser, notaba que algo, algo le faltaba. Yo no sé, cuando estaba preparando ayer, esta mañana, un rato, estaba reflexionando sobre este pasado del Evangelio, se me venía a la cabeza un montaje de esos que había antes, allá muchos, muchos años, de catequesis para niños, que se titulaba El País de los Pozos. Y era muy expresivo. Se iba viendo en las diapositivas, así contiguas, pues se iba viendo eso, un pozo, un montón de pozos vacíos, y todos con esa interrogante preguntándose, y yo, ¿para qué sirvo? Y entonces, luego, progresivamente se iba viendo cómo se iban llenando de cosas, de cosas, ¿no? Venga, cosas, venga, cosas. Lo típico, ¿no? Televisores, coches, casas, dinero, nada. Y seguían con el interrogante, porque algo les decía que un pozo no es para eso, no es un contenedor de cosas, sino era para algo más. Hasta que ya, al final, la moraleja, claro, del montaje era que uno se dio cuenta, a ver, voy a hacer una prueba, y se ve como se despoja de todo, se vacía de todo, y empieza a escarbar, a escarbar, hasta que sale un chorro de agua fresca, y se llena hasta arriba, y entonces ya se dio cuenta de que para qué era el pozo. No para acumular de chismes y de cachevaches, sino para ahondar y para que brote agua viva, agua fresca. Bueno, pues yo creo que era muy expresivo ese mensaje catequético. Pues yo creo que también nos viene con manillo al dedo para entender este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. Este pobre muchacho, pues pensaba que la vida era para eso, para llenarse de cosas. Pero, al final, notaba un gran vacío. La pena es que no quiso dar el paso. Cuando el Señor le dijo, claro, es que te falta lo fundamental, lo único necesario, que también dirá, en otro momento y en otro contexto, el Señor, a la Marta inquieta, ¿no? Recordemos, lo escuchábamos no hace mucho. Marta, Marta, qué inquieta estás, estás agobiada por tantas cosas. Unas, una sola cosa es necesaria. Bueno, pues eso, el un necesario, un que luego repetirá muchas veces San Ignacio, pero yo lo único, el tesoro. ¿Quién es nuestro tesoro? ¿Quién es? Ese es el problema. Esa es la cuestión. Si nuestro tesoro no es Dios, el Dios que nos ha creado, el Dios que nos ha dado la vida, el Dios que nos ama, el Dios que nos añora, el Dios que nos ha hecho para sí, para Él, si nuestro tesoro no es Él. Y por consiguiente, si toda nuestra vida no es eso, no es un ansiar y añorar. Señor, Señor, nos hiciste para ti, dentro de poquitos días, dentro de un par de semanas, celebraremos la fiesta del gran San Agustín, esa frase tan conocida. Señor, nos has hecho para ti y andamos inquietos, Señor. Señor, ese es nuestro tesoro. Y solo el Señor es el que puede, igual que en el pozo del agua, solo el Señor puede calmar ese ansia, ese vacío. Solo Dios. Este muchacho, desgraciadamente, prefirió quedarse con lo suyo. Bueno, qué pena. Y se fue triste, porque en el fondo, pero él por si acaso, prefirió las seguridades del mundo, los bienes del mundo. Eso que decimos también así, graciosamente, irónicamente, prefirió ser el más rico del cementerio. Bueno, pues qué pena, ¿no? Pero qué pena. Por eso, la fe, la auténtica fe, el compromiso. Por cierto, voy a meter ahí una pequeña cuña publicitaria. A mí no me gusta, y mira que se está imponiendo cada vez más entre los curas, precadores y tal, eso de apostar, apostar. Hay que apostar. A mí no me gusta ese verbo, porque ese verbo a mí me suena más, pues, apostar a las carreras, apostar a las quinielas, apostar a los juegos de azar. Apuesto por... Pero la fe no es una apuesta. La fe no es una apuesta. Apuesto a ver, a ver si me toca, a ver si me toca. No, aquí siempre toca. La fe es un sí, es un sí rotundo, un sí. Es un fiarse, es un fiarse de Dios. Y decir, pues claro que sí, pero ¿a quién voy a acudir? Por cierto, este domingo próximo escucharemos el final del capítulo 6 del Evangelio de Juan, que hemos venido escuchando ya durante cinco domingos consecutivos, sobre el pan de la vida. Y al final, la gente se va y le deja al Señor solo. Esa gente que querían proclamarle rey, que estaban tan entusiasmados porque habían comido hasta saciarse. Y al final, cuando el Señor les pone las cosas claras, ¡uh, qué rollo, quita, quita, quita! Y recordemos lo que dice el apóstol Pedro, pero Señor, Señor, aunque no te entendamos mucho, aunque nos cueste, pero Señor, ¿a quién vamos a acudir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si tú eres el auténtico tesoro. Y por eso, pues mira, te seguimos, pero te seguimos con confianza. A veces también con dudas. De hecho, pues sabemos que él dudó y hasta tres veces le negó al Señor. Pero no es menos cierto que luego otras tres veces confesó. Claro que sí, Señor. Tú y solo tú eres el tesoro. Tú y solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Y aunque no te entendamos, aunque a veces los acontecimientos de la vida nos hagan tambalearnos, pero solo tú, Señor, solo tú. Y no intentemos comprar a Dios. Se me ocurre que este pobre muchacho, claro, acostumbrado a los negocios, pues sería negociante, digo yo. Pues por eso cuando él insiste, oye, si hay que pagar lo que sea, lo que me cuesta, a mí no importa, ¿qué cuánto hay? No, la salvación no se compra. La salvación no se compra. No hay por ahí una vieja copla o una canción que dice que ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Pues eso, la salvación no se compra. Dios no nos vende la salvación y nos pide un precio. Dios nos ofrece la salvación porque nos ama, porque es padre, porque nos ha creado para él, para sí. Y quiere que nosotros descubramos, descubramos. Nosotros quiere que sintamos amor. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. No la apuesta, sino el ejercicio de cada día es, Señor, quiero sentir tu amor. Quiero sentir que tú me amas. Quiero sentir que tú eres el Señor de mi vida, mi dueño. Señor, y yo, criatura en tus manos, y yo, instrumento en tus manos. Quiero ser tuyo, Señor, te ansío, te necesito, tengo hambre y sed de ti. Quiero saciarme de ti y de tu palabra. Por eso venimos a celebrar la Eucharistía cada día, para alimentarnos de la palabra de Dios. Y luego, claro, luego del mismo cuerpo del Señor. Señor, ese es nuestro tesoro, para lo cual tenemos que arrancar todo lo nuestro. Tenemos que vaciarnos, como los pozos. Y tenemos que dejar a un lado, porque lo nuestro, nuestros criterios, nuestros bienes materiales, sirven para poco. Desde luego, desde luego, rara vez dan sentido a nuestra vida, o nunca. Sobre todo, si ponemos todo nuestro empeño y todo nuestro afán de conseguir la felicidad en eso. Malo, malo, malo. ¿Por qué no? Porque los bienes materiales, al final, nos hacen unos desgraciados. En cambio, el buscar a Dios y su reino y su justicia, y el abandonarnos y el fiarnos y el vaciarnos de nosotros mismos, y llenarnos de Dios, repito, por eso, por eso, celebramos la Eucharistía cada día, esto, esto sí que llena, esto sí que da sentido, incluso, incluso, hasta lo más horrible, que es el dolor y la enfermedad. Solo entienden bien, tantísimos enfermos, como cada día nos ven, y en medio del dolor de la enfermedad, del abatimiento, o de estar ahí recluidos en casa, sin poderse mover, ahí, ahí es cuando uno siente, de verdad, el amor de Dios. Implorad el amor de Dios, ese es el auténtico tesoro. Y quien a Dios tiene, nada de falta, solo Dios, solo Dios basta. No hagamos de esto una frase preciosa para poner un cuadrito precioso en nuestra casa, sino en nuestro corazón, que sea una auténtica verdad en nuestra vida.